Yo de mi corazón, en ti encontré mis santas, gloria y majestad, quiero siempre contentar. Tú eres mi adoración, mi eterna canción, todo mi interno, es que olvidamos conmigo. Eres lo eterno, todo tú eres bueno, yo es incomparable, eres tú. Nunca me separaré, de tu gran amor, eres tu Señor, mi salvador. Eres tu eterno, todo tú eres bueno, yo es incomparable, eres tú. Nunca me separaré, de tu gran amor, eres tu Señor, mi salvador. Amiga! Dios de mi corazón, en ti encontré mis santas, gloria y majestad, quiero siempre contentar. Amiga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!